Y pues, gracias a Dios, puedo decir que en estos momentos la seguridad aquí es una de las mejores de Centroamérica por no ser la mejor. Pero pues, a mediados del tiempo ha mejorado y la verdad a mí me ha gustado, me he sentido bastante seguro, tranquilo, en confianza. Con lo que podemos, tratamos de apoyarlos, darles ánimo, porque de que se puede, se puede. Entonces, todo es de que, en realidad, entre todos nos echemos la mano. Mi nombre es Carlos Duván Andrade Mosquera. Soy del departamento del Chocó. Prácticamente vengo siendo más caleño que el Chocóano porque me crié en Cali, en la ciudad de Cali. Mi nombre es Felipe Barrera León. Soy del país de Colombia. Soy de la ciudad de Ibagueto, Lima. Llegamos a Cacaopera en busca de las empanadas colombianas que preparan Felipe y Duván, dos jóvenes futbolistas profesionales de nacionalidad colombiana que han decidido emprender y deleitarnos con el auténtico sabor de la gastronomía de su país. Pues aquí, como ustedes pueden ver, lo primero que nosotros vamos a hacer es poner a cocinar la papa. La papa va primero cocida. Luego que la cocinemos, lo que vamos a pasar a hacer es cocinar la carne. Luego de cocinar la carne, vamos a hacer una salsa, lo cual lleva cebolla, tomate, pimentón, que ustedes les dicen chile, me parece. Y eso lo que vamos a hacer es luego mezclarlo, juntar esos tres ingredientes para luego hacer la salsa, que es la que va a ir dentro de la empanada. Como pueden ver, pues aquí ya estamos poniendo a cocinar la papita, la respectiva papa, porque siempre es una cantidad grande la que vamos a hacer, gracias a Dios, de empanadas. Así inicia el proceso de preparación de unas suculentas empanadas colombianas. La idea nació hace prácticamente un año. Yo soy deportista, he jugado fútbol, siempre, prácticamente toda mi vida. Tengo un compañero incluso acá que él sí lleva bastante tiempo, que se llama Duan. Él me hizo muchas veces insistentemente la invitación al país, al Salvador, que conociera, que visitara, que las oportunidades en el deporte y en otras áreas eran bastantes. Entonces, pues se charló durante un año, ya cuando estuvo la oportunidad económica y el tiempo. Se tomó la decisión sin pesarlo tres veces. Decidí retornar para este lugar. Ya llevo prácticamente dos meses y diez días acá, pues, conociendo. Me ha gustado bastante. Las personas son muy, 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 muy amables. Lo hacen sentir así en casa, como les he practicado a ustedes y los practico a los que me preguntan. Me siento muy cómodo y, pues, muy agradecido por el recibimiento. En primer plano, pues, la idea de que yo llegué aquí fue por la misma idea de siempre, que de jugar. Soy deportista, como lo repito, como le dije en un principio. Soy futbolista, juego en la posición de extremo, delantero y, pues, vengo a buscar una oportunidad a base de eso. Pues, he ido conociendo personas. Estoy entrenando actualmente con el equipo de segunda división de CD Pipil, de Morazán Cacao Pera. Ellos me han dado la oportunidad de mantenerme en forma física y mentalmente. Entonces, ahí me estoy como adaptando y me han recibido bastante bien. Ahí nació una oportunidad de trabajo, aparte pronto el deporte. Fue en un súper, entonces, el súper de aquí mismo, del pueblo. Es muy conocido, es una esquina, es una zona muy conocida, de personas muy amables. Es una señora muy de un carácter, una autoestima muy elegante, por decirlo así. Una persona muy religiosa, muy querida en el pueblo. Me dio la oportunidad, creé mucho en las personas que de pronto son extranjeros, creé bastante en ellos. Me dio la confianza y ya llevo prácticamente 20 días trabajando con ella. Cocinando y platicando, así nos la pasamos con nuestros amigos colombianos, Felipe y Dubán, quienes estaban muy atareados porque tenían que salir con el pedido lo más pronto posible. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir aquí a conocer este hermoso país por medio del deporte, el fútbol. Tengo unos amigos que gracias a Dios han desempeñado esa labor acá y pues por ellos me animé y gracias a Dios pude llegar. Y cuando llegué exactamente, llegué al pueblito de Huayúa, Sonsonate. Y gracias a Dios las puertas en el fútbol aquí se me abrieron ya en el club Once Lobos de Chalchuapa. Gracias a Dios ahí pude empezar. Luego de que estuve allá, di un paso por el vencedor, pero no fue posible por algunas cuestiones de papeleo. Bueno, ya de ahí fui a arribar al club Gerardo Barrio, que es de acá, de esta zona. Ahí pude hacer un torneo, al cual me desempeñé. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de contar aquí con la directiva, que se pusieron en contacto conmigo. Y pude venir aquí al Club Deportivo Pipil, la cual pertenece aquí a Cacao Pera. Y pues la verdad me he sentido muy a gusto, tanto con la gente, con todo el ambiente. Me he sentido como en casa, pues eso lo doy muchas gracias a Dios, de que las personas muy amables, muy gentiles, me hacen sentir como esa especialidad. Y pues gracias a Dios ahí estamos ejerciendo en el equipo y pues aportando ahí humildemente nuestro granito de arena para poder seguir creciendo con la ayuda de Dios. Y pues gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, 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 gracias Si bien cuando yo recién llegué aquí, el tema de la delincuencia estaba un poquito fuerte todavía, porque te recuerdo, llegué el 20 de junio del 2021, todavía no estaba el régimen de excepción. Y gracias a Dios, pues nunca tuve algún problema con alguna pandilla, o sea, eso sí lo puedo decir. Pero sí veía, sí veía, de pronto escuchaba también muchos casos que estaban un poquito fuertes. Habían partes donde uno no podía entrar, porque en cierta amistad le decían, no, mani, por allá no vas por precaución y toda la cuestión. Viví un poquito de eso, no me atrevo a decir que hay mucho, porque es decirte mentira, viví un poquito, pude ver, y ya con el régimen de excepción pude notar 100% una efectividad en el tema de la seguridad. Porque bien sí, ya veo que las personas están más tranquilas, y pues obviamente no porque lo diga yo, porque pues en cuestionamiento se hizo encuesta y pues las personas también hablan por sí mismas. Y ellas mismas le dijeron que pues notaron mucho la diferencia una vez empezó el régimen de excepción, y pues eso lo doy gracias a Dios, de que las personas están más tranquilas, los que tienen su negocio pueden trabajar más con esas seguridades, saber de que no los van a extorsionar, etc. Y pues gracias a Dios puedo decir que en estos momentos la seguridad aquí es una de las mejores de Centroamérica, por no ser la mejor. Pues en el super que estoy laburando, ya llevo 20 días, conociendo a las personas, a la patrona, ella pues es muy amante de la gastronomía colombiana y pues le gustan ciertos lugares y todo el tema, ha escuchado bastante. Entonces me pronuncié un día que de las empanadas, las empanadas colombianas, entonces las empanadas colombianas es muy tradicional, más que todo el lugar desde yo vengo, ¿sí? De Ibagueto, Lima. Allá son las mejores, por así decirlo, de Colombia. Entonces, obviamente es como un ejemplo, un claro ejemplo, que el que es de Salvador, perdón, sabe sí o sí hacer sus pupusas, ¿sí? Entonces, obviamente yo nací y crecí siendo, sabiendo de pronto preparar las empanadas. En ese momento pues les preparé unas unidades a ellos y a los trabajadores y pues quedaron encantados. Ella pues puso los ingredientes y demás, reunimos familiares, amigos, algo bien chévere. De ahí, pues, el señor alcalde estuvo presente, le dimos una prueba también. Aquí el alcalde de Morazán, Don Lorenz, él también quedó encantado. Y pues de ahí empezó el rumor, el rumor, ¿sí? Él va y viene, como decimos ahí, pues. Y entonces, ay, ¿qué por qué no venden? ¿Qué por qué no crean de pronto una venta? Que de pronto lo pueden hacer de esta manera. Tenemos dos amistades también que son excelentes personas, que es Gabo Torres y Esperanza Argueta, que también pues estuvieron muy influyentes en el tema también. Ellos han pasado mucho tiempo con nosotros, nos han preguntado lo mismo, gastronomía, lugares, qué lugares recomiendan y les, o sea, les dimos la idea también de las empanadas y obviamente están fascinados. Pues mira, esto de las empanadas surge, como bien lo dijo mi compañero ahorita, por medio de querer dar una prueba, una prueba de la gastronomía de nosotros, porque donde él se encuentra trabajando, la señora después es muy amante a muchas cosas de la cultura colombiana y ella quiso probar las empanadas. Gracias a Dios nos brindó ese espacio para nosotros poderlas hacer y que ellos pudieran probar un poco. Gracias a Dios les ha podido gustar tanto a ella como a las personas que la probaron y pues ellos fueron los que prácticamente nos animaron a que por qué no vendíamos, porque pues les gustaron mucho y pues ellos ven que si nosotros vendemos vamos a sacar un buen resultado porque gracias a Dios están muy buenas. De ahí pues en cierta forma pues nos animamos, gracias a Dios nos animamos a intentarlo, por qué no intentarlo y gracias a Dios los pedidos superaron la barrera de lo que nosotros teníamos más o menos presupuestado, porque teníamos más o menos calculado por ahí unas 50, 100 empanadas, ya hemos pasado las 200 gracias a Dios y hasta ahí la dejamos porque pues no contábamos con todos los implementos prácticamente para hacer todas esas cantidades, pero pues le damos gracias a Dios de que pues estamos haciendo estas y esperamos que pues a la gente le pueda gustar para así poder incrementando las cantidades y pues por qué no montar un negocito más adelante con la ayuda de Dios. El apoyo de las personas que los conocen es tan grande y los animan a crecer y compartir con nosotros su cultura y su gastronomía. Mi nombre es Gabriel Torres, pues vivimos en San Francisco Gotera y pues nos estamos aquí más que nada para apoyar aquí a los parceros, ¿verdad? Pues ellos son unos personajes que han venido desde Colombia a querer pues mostrarnos lo que es un poquito de... Bueno, primero que nada, principalmente ellos son jugadores profesionales en el fútbol y pues poco a poco los fui conociendo y hablando, acercándome con ellos, pues han querido aquí mostrarnos lo que es un poco de la gastronomía pues de Colombia y por el momento han querido prepararnos lo que es unas ricas empanadas colombianas con su toque y pues están tratando de en realidad superarse en lo que es en este país, ¿verdad? Que sabemos de que todos queremos en realidad en nuestro momento de la vida sobresalir y ellos están buscando de una u otra manera ver cómo sobresalen, ¿verdad? en su vida. Entonces, con lo que podemos tratamos de apoyarlos, darles ánimos porque de que se puede, se puede entonces todo es de que en realidad entre todos nos echemos la mano. No pues, entonces los invitamos en realidad de que pues ellos cada ocho días quizás, más o menos van a estar preparando lo que es estos ricos platos colombianos y pues de que se animen a probarlos porque en realidad pues es bueno experimentar nuevos sabores, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!